El ingeniero civil de industria de la Universidad Católica tiene una amplia formación que le permite enfrentar problemas complejos en áreas muy diversas. Desde un principio tuve la suerte de tener un currículum acá súper flexible que me permitió estudiar las cosas que yo realmente quería estudiar y dejar un poquito de la aula que no me interesaban tanto. Y a medida que iban pasando los años me fui especializando cada vez más hasta llegar al magíster en finanzas que resultó que era lo que más me gustaba. Su campo ocupacional va de la manufactura a la banca, de lo económico a lo social, de las empresas privadas a las instituciones públicas. Se le enseñan no solo conocimientos específicos propios de lo que es la ingeniería, propios de lo que es la gestión, propios de la ciencia, propios de la economía, sino que muy importantemente se le enseña una manera de pensar, una manera de abordar problemas, una manera de enfrentar temas difíciles y entregar soluciones creativas. La formación de nuestros ingenieros integra el conocimiento tecnológico especializado con las metodologías de gestión para que puedan abordar exitosamente los problemas propios de la ingeniería con una visión integral. La ingeniería industrial no se agota en lo tecnológico, sino que integra en sus procesos de decisión las dimensiones ética, económica, social, ambiental y política. La gran habilidad del ingeniero es el enfrentarse a situaciones que incluso cuando logra dominarlas completamente es capaz de ofrecer una solución para ella, una buena solución para ella. Esa es una enorme habilidad y no es no saber nada, es precisamente saber mucho de la forma de enfrentar los temas.